It's the time I close my eyes Something I think about you Cambie carne por metal, dejé de ser vulgar Por las noches no duermo, me conectan a un rap Reponen la filmografía de Changun Park Así evito despertar en ciudades de Lovecraft El amor que nos junta tía, pero no nos une Con la cara de seriedad de estos Shiro Mifune Si se acerca sin piedad el drama del lunes La vida es una mierda, pero no hay más continúes Tragedia de los comunes, cuando la domines Dejarás atajos fáciles, cuando camines Gente viendo a gente gastar el tiempo en Youtube Me hace sentir el tonto que está perdido en Cube Rezan a un Dios Padre los pobres hijos del átomo Soy lo que no cago, inútil no lo que tomo En el Neo Tokio de Katsushiro Tomo Escapando en moto antes de que explote todo Soundtracks en chitas TDK de SNK versus Capcom Rapeos que no lo son tanto, recreativas de Taito Besos para un rato que recuerdas media vida Gordon Freeman Tengo algunos planes como el tentáculo púrpura La intención es lo que cuenta, no lo que dura A estas alturas aún la herida supura Si saco el ego por la boca, solo murmura Sabiendo que lo que hago sigue siendo poco serio Por mucho que yo sea el líder de Corea del Medio En mi país se fusila por seguir la moda en boga Igual te comes un Powerheiser de Terry Bogart Siendo un viejo friki serio de los que antes Esperando la llegada de platillos volantes Si se estapan contra un coche, ¿quién firma el parte? La parte contratante de la primera parte Sueño ciencia ficción, sueño volver a verte Sueño cine de terror, sueño no ser prudente Sueño superpoderes, sueño leer las mentes Despierto del sueño, despierto, sé que mientes Atento por si acaso, salimos del paso Príncipe de Persia, siempre pisando en falso Piden que sonría aunque ya no esté con ella Se creen princesas, pero ninguna es Leia Ripley le anostromo y saque la Isimura Collins estuvo allí, pero nunca pisó la luna Un cuerpo con máscara emerge de la laguna Un asesino anda suelto, la saga continúa 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 Every time I close my eyes I think, I think about you Hey you Ellos And No